Seguimos con la constante, el tema de la seguridad muy importante aquí en esta colonia, por supuesto el tema del agua potable, pero sin embargo el día de hoy venimos a venir a hablar con los jóvenes, con las mujeres y poderle plantear algunos proyectos que tenemos para ellos y bueno, por supuesto de alguna manera dar continuidad a algunas obras que aquí han iniciado, algunas rehabilitaciones de drenaje, algunas pavimentaciones de algunos andadores y bueno, pues seguramente enriquecer nuestra propuesta de gobierno con las solicitudes y las peticiones que nos hagan el día de hoy por aquí. Te puedo decir que cuando yo vine en campaña hace algunos años aquí, pues no había bulevar y bueno, el tema de seguridad era todavía un poquito más complicado. El día de hoy las vialidades rápidas, amplias, iluminadas nos generan una seguridad en el sentido familiar. Sin embargo, bueno, ahorita tenemos el otro problema de seguridad de delitos de alto impacto que ya lo hemos venido planteando y como gobierno municipal estaremos por supuesto en la mejor coordinación con las autoridades federales y estatales. Seguramente con esto y con otras acciones de prevención estaremos iniciando de manera inmediata lo que puede ser la seguridad a corto y a mediano o largo plazo.